Mr. Amigo Tech Este es un canal de noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu mejor canal de tecnología Mr. Amigo Tech, mi nombre es Mario y el día de hoy vamos a ver una aplicación de la categoría juego esa aplicación está construida por la compañía Mandrake, que se dedica a hacer juegos de diferentes géneros en este caso, el que vamos a ver el día de hoy se llama RoboKill 2, en este caso la versión 2, aunque ya hubo una versión 1 debe de decirse que en esta versión 1 ya está disponible para Mac iPad y iPhone en este caso solamente lo podemos adquirir las personas que llegasen a tener la computadora Mac la computadora con un iPad o con un iPhone o iPod Touch, pero nosotros la que vamos a hablar el día de hoy se llama RoboKill 2 que está en un buen precio realmente creo que los conocedores de juegos es una muy buena calidad sobre todo que el juego te muestra unos gráficos excelentes, en este caso aquí les estoy mostrando lo que es la apariencia en un iPod Touch aunque yo lo voy a jugar en el iPad para que ustedes se den una idea más o menos como les comentaba el juego es la segunda versión me gustó mucho, estuve probándolo son varios niveles en este caso le puse la opción Lolo hay varios perfiles y vamos a entrar en él en este caso hay misiones que ustedes pueden ir desbloqueando hay en este caso 12 misiones de 3 episodios diferentes voy a empezar en la misión 1 y la interfaz es muy divertida sobre todo la forma en que vas a trabajar con el juego está muy bien desglosado cada uno de los botones la forma en que vas a jugar y sobre todo una gran historia estuve leyendo un poquito sobre ella y es un juego un poco viejo pero que ha ido renovándose y actualizándose para poder tener una nueva ventaja en este caso esta es la interfaz con la que ustedes van a jugar en la parte de arriba les aparece lo que es el precio dinero porque como todos saben aunque tiene un costo en este caso de 2.99 de dólar para Estados Unidos y 36 pesos para México yo les aconsejo 39 perdón yo les aconsejo que este jueguenlo vayan desbloqueándolo ustedes con el paso del tiempo y si se desesperan pues pueden ir comprando armas pueden ir comprando lo que es más dinero para ir comprando más armas y sobre todo equipamiento en este caso puedes escoger doble arma puedes escoger lo que son en los pies en las piernas y disparar más rápidamente pero vamos a entrar al juego para que vean la diferencia si se dan cuenta aparece la opción del mapa en el cual me dice como me voy desgloseando aquí yo puedo ir agregando algunos tipos de en este caso armas algunos tipos de protección para el blindaje de mi robot y las opciones del menú pero bueno vamos a el lado izquierdo se dan cuenta es para que ustedes puedan moverlo si vamos a ok ustedes pueden mover en este caso lo que es su robot y con el lado izquierdo van ustedes a girar para disparar ustedes pueden girar hacia arriba hacia abajo hacia el centro tienen que destruir lo que son esas cajas para que les suelten lo que son algunas armas tienen que tener cuidado dominarlo bien porque si se bajan les voy a mostrar ahí hay dinero si vamos a seguir ok o sea realmente son muy buenos los gráficos yo la verdad me gustó por los gráficos costa tiene un costo algo muy muy barato no se me hizo caro para ese tipo de juegos aquí van a disparar por el centro aquí vamos a hacer algún tipo de arma que vamos a ir logrando para que ustedes puedan ir comprando puedan obtener aquí les van a decir cuánto vale cada uno cuándo tienes de equipamiento recuerden que pueden comprarlo también sólidamente tienes un total de 251 pesos si quieren verlo así y pues realmente no hay nada que pueda comprar ahorita destruyan las cajas para obtener más valor entonces recuerda mi nombre es Mario me puedes seguir en mis redes sociales como arroba mi macmx también puedes seguirnos dejar sus comentarios para que vayamos creciendo como canal esperamos que les sirva este juego se la pasen se diviertan mucho y recuerda si no lo sabías ya lo sabes bye